¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast. Hoy me encuentro con Paulina Hidalgo. Es una chica trans y pues está ahorita aquí en el podcast para platicar acerca pues de su vida, de todos sus procesos que ha llevado en esta transición y todo. Y pues, amiga, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, aquí visitándote. Gracias por venir aquí al podcast y pues platicar ahorita, hasta decir cosas y yo, espérate, espérate, guárdalo, guárdalo, guárdalo. Todo lo que venga. Todo, guárdalo la información para el podcast. Pues primero, a ver, para los que no te conocen, platícanos un poquito acerca de ti, de tu vida. ¿Quién es Paulina? ¿Quién es Paulina Hidalgo? Bueno, Paulina Hidalgo es una chica trans que creció en Cuernavaca, Morelos. Soy de Cuernavaca. Tengo tres años viviendo aquí y es una chica que ha vivido, ¿cómo te diré? Pues ha sufrido, ha vivido, ha reído, ha gozado, pero en el momento de la transición, pues es lo más interesante de la vida, ¿no? Yo creo que todo va así como que, bueno, desde chiquita yo sabía, a los tres años, que estaba en un cuerpo equivocado. Que estaba en el cuerpo equivocado de un varón cuando yo sabía que era una niña. O sea, yo desde que tengo uso de razón de los tres años, yo decía, yo soy niña. O sea, yo decía, ¿qué hace esto aquí en mi cuerpo? Sí. Y si yo no lo tengo que tener, ¿no? Entonces, pues, no sé si mi morbo no se despertó tan pequeña, que pues a los cuatro o tres años yo ya conocía una vagina. Ok. No en el aspecto así, pero yo ya sabía que yo no tenía que tener la parte de abajo. Y yo de chiquita me agarraba mi pene y me lo hacía para atrás para formar una vagina, ¿no? Entonces, desde ahí yo me doy cuenta que ese cuerpo no era mío. Pasan los años y por el miedo, por el que dirán, ya sabes, la sociedad de antes, era así como que no, yo tengo que ser varón. Yo tengo que ser varón porque si no le va a hacer daño a mi mamá, él se van a burlar de mi mamá y cositas así. Entonces yo decía, no, no puedo decir que soy gay o no puedo decir que soy mujer. Pero me acuerdo que mi familia me apoyaba desde chiquita porque mi mamá me vestía de niña. Ah, ¿tú amaste? Como los tres años, ok. Sí. O sea, no me vestía todos los días, pero yo le decía, mamá, quiero este, quiero que me vistas con el vestido de mi prima. Y me ponía y me hacía chonguitos y todo. Y yo me sentía muy, muy feliz, ¿no? Pero te digo, o sea, por el miedo, por el que dirán y todo eso, dije, no, o sea, no es esto, se van a burlar. O sea, obviamente, lamentablemente, la primera sociedad que te ataca a veces es la familia. Sí. Y yo recuerdo episodios en mi vida donde mi propia familia a veces. Te atacaba. Y escuchaba. Ok. Cuando le decían a mis primos, no te juntes con, porque es, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Es mariquita, tal, tal. Entonces yo decía, no, imagínate. O sea, imagínate cómo va a sufrir mi mamá que le digan, tu hijo es esta, tu hijo es la otra. Entonces yo dije, no, no, no puedo ser, este. O sea, esto que quiero, que sueño, porque se van a burlar de mi mamá. O sea, no había forma para mí de decir, quiero ser feliz. Pasan los años, ¿qué te puedo contar? Fui una niña muy despierta. Yo me acuerdo que en el kinder besaba a los niños atrás de los títeres y todo esto. Entonces yo era la mujer, o sea, siempre dije, yo soy la niña, ¿no? Voy descubriendo el mundo. Por ejemplo, tengo un, ¿cómo te diré? Un despertar sexual o un descoyunte. Muy temprana edad, a los ocho años. Ok. Con un chico de mi, de mi callejón. Yo vivía en un callejón en Cuernavaca, mayor que yo. Entonces, esa parte de mí fue como que descubrí la sexualidad en el aspecto de que hubo una penetración. ¿Abusó de ti o no abusó de ti? Hoy en día sé que es abuso porque, por la edad. Pero nunca hubo un force, nunca hubo que me agarró a la fuerza. No, 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 no. Yo lo iba a buscar. Ok. Yo iba y le tocaba, vamos a jugar carritos. Y ya, no, chocaba los carritos. Pero sí era la parte en que descubro la sexualidad o la parte del sexo o las relaciones sexuales, más bien. Sí, sí, claro. Y empiezo a despertar, a despertar. Entonces, yo a los diez años ya te sabía que era una posición de cuatro, que era una posición de para arriba. O sea, y de víctima, por así decirlo, me convierto en victimario. O sea, empiezo a jalar niños más chiquitos a lo mejor. Es una parte que nadie sabía. Pero bueno, empiezo como que a jalar esa parte y pues me gusta, ¿no? Yo a la edad de doce años, de tres años, yo ya sabía lo que era todo eso. Lo que era una masturbación, lo que era eyacular, lo que era penetrar. Los niños de la secundaria, me acuerdo primero, decían, ay, es que me masturbe y se siente bien rico viendo una película porno y que no sé qué. Yo les decía, güey, yo ya la hice. O sea, yo ya casi hice todo lo que hace la película. Entonces, era así como que, como que esa parte, te digo, lo que te platicaba hace rato de mi actividad sexual, sí fue como que muy al cien. Sí fue como que muy, este, activa. A la edad de, como de quince años, yo sigo con mis miedos, ¿eh? Yo te voy a hablar de mis miedos de enfrentar la realidad que yo tenía de ser una mujer trans hasta los veintiséis años, me parece. Por el dos mil diecisiete. Dos mil diecisiete, perdón. Este, y yo sigo como un niño gay boy. Conozco gente, conozco niños, conozco el primer amor de mi vida. ¿Qué me contaste ahorita? No, otro. Otro, ok, ok. Otro, el primerito, el primerito. Era el hermano de mi mejor amigo. Entonces, era esa parte de que cuando, en las pedas y eso, me habló y me dijo, es que me gustas, y pues, hazme un oral, y chupame la tata. Este, yo dije, sí. Y empezamos como una tipo relación. ¿A escondidas o a escondidas? Sí, porque según él era hombre. Pero al final de cuentas resultó que ahorita ya está casado con un hombre. Saludos ahí. Que no lo vea eso. Que no lo vea, bueno, en fin. Y entonces, empiezas a parte de, de, de sentir bonito. Y digo, esto es lo mío. Porque también tenía novias. Tenía novias. ¿Tú? Sí. Ah, sí, llegaste a tener. Sí. Ok. Y me las fajaba. ¿Y llegaste alguna vez a tener relaciones con mujeres? No, nunca. Nunca. La primer mujer con la que estuve a punto de tener una relación, se llama Valeria. Este, y era amiga de una prima mía. Entonces, este, me la presenta. Yo por aparentar tengo que decir que es mi novia. Sí. Y me acuerdo de esa vez estábamos en unos 15 años. Allá en Cuernavaca. Pues tú conoces cómo son las fiestas por allá. Sí, sí. Entonces, este, se almoró el mere que tenga ahí. Y, y estaba este chico, mi ex, por así decirlo. Y, y me voy con esta chica. Entonces, empezamos en el cuarto de mi prima como cafajar y eso. Yo lo hacía por, por, ay ya, para que no digan. Para que, ay, ya dejen de estar chingando de que no te conocemos, no había ido. Pero realmente yo no sentía nada. Yo no tenía ni. No sentías placer, una erección. Yo no tenía ni una erección ni nada. Nada, nada, nada. Entonces, ella me empieza como que a, a desnudar. Ajá. Y yo así como que acostado así en una alfombra. Me acuerdo que ese día terminé bien raspado de la rodilla. Ajá. Y, y entonces empieza a desnudarme y eso y me quedan boxers y ella se, se desnuda totalmente. Sí. Y yo lo único que le dije, no, te respeto. Hay que llevar las cosas bien, espérate, te respeto y, y te, te quiero y no quiero que esto sea así. En una borrachera, porque estábamos borrachos. Entonces, pero no es cierto. O sea, yo no le iba. No se te antojaba. Yo no iba a responder, o sea, no. Si la besaba era porque, pues, según decían que era mi novia y eso, pero no. O sea, nunca tuve atracción por una mujer. Nunca. Y tuve muchas novias. De hecho, mis compañeros. Ah, sí, sí, varias. Muchas, muchas. Entonces, de hecho, mis compañeros me dicen, güey, ¿qué te pasó? O sea, tenías a los mejores culos de la prepa. Y. Y eran mujeres bonitas y todo. Sí, 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 sí. O sea. Muy bonitas. Una les decían las brats, a otra, a mis nalgas, a otra. O sea, eran mujeres bonitas, buenotas, ricas. Y yo así de que, pues, es que no. Yo nada más lo hice para. Para que ya dejen de. Para que ya, para que digan. Y me gustaba, ¿eh? Siempre me gustó esa parte como que, güey, el Luis tiene, mi nombre de niño es Luis. Ajá. El Luis tiene los mejores culos o las mejores viejas, ¿no? Y yo así de que, ah, se siente chido, ¿no? Sí. O sea, como que quieres llamar. No llamar la atención, sino que como quieres hacer a lo mejor en un momento popular. Y dices, pues, de esa manera, pues, chingas a su madre, ¿no? Ajá. Ah, no pasó nada. Entonces dices, bueno, pasa y, bueno, se peleaban por mí las niñas. Y yo así como que, güey. Se peleaban por ti las niñas. Te lo juro que, ¿sabes qué? Yo lo único, lo único que me gustaba de estar con una mujer cuando era mi novia, cargarle la bolsa. Ya ves que antes la modita esta de que las novias te daban la bolsa. Y el novio la traía. Y yo, puta, me sentía fascinada. Yo con la bolsa de ella me sentía realizada, me sentía así como que yo soy la mujer. Pero realmente nunca me gustó una mujer. ¿Ninguna de estas novias llegó a sospechar? Sí. A la última novia formal que tuve, no llegó a sospechar. Yo le dije. Ok. Yo le dije, güey, soy gay. O sea, no me gustas. Ando contigo por aparentar. La sociedad, lo que dicen. Pero realmente estoy con el hermano de él. Ah, tres. Porque éramos amigos. Ok. No, era del mismo. Te digo que estaba con ella y estaba con él. Y le digo, o sea, ese día me acuerdo que fue la fiesta de graduación de la prepa. Se enojó y terminó todo. Órale. Sáquense. Y fue algo chistoso porque dije, por tu culpa acabó la fiesta, güey. ¿Qué le dijiste? Es que no sé qué yo. Nada. ¿Andabas tomada? Sí. Andabas. Mi vida alcohólica empezó a los 15 años. Ok. 15, 16 años en la prepa. De ahí me fui de lleno hasta como los 23. Ok. Era muy alcohólica. Muy, muy fuerte. Entonces acabó la fiesta, talala, talala. Entonces Paulina sigue. Sigue como Luis. Luis, Luis, Luis. Entonces llega la persona que te conté. Empieza a estudiar la universidad. Es la primera persona que me contó. Ok. Empieza a estudiar la universidad y me salgo. Porque me tenía que salir porque iba a ser su cumpleaños. Y no tenía para el regalo. ¿Y te metiste a trabajar? No, pedí la colegiatura del mes. Ah, ok. Entonces por eso me tuve que salir de la uni. No porque quisiera. Sino porque le tenía que regalar algo al mayate. Por amor. Al mayate le tenía que regalar algo. Sí. Me acuerdo que en ese entonces estaban de moda los cinturones de estrellita. Sí. Bien. Bueno, en aquel entonces era algo. Y yo usaba 150. Y entonces a mí 150 es demasiado. Y como que no mames, es mucho dinero. ¿Pesos o dólares? ¿Pesos? No, pues estoy en Cuernavaca. Ah, ok, ok, ok. Entonces, pues ya me salgo. Fui muy feliz con esa persona. De hecho, te puedo decir. ¿Cuánto tiempo duraron? Como juntados como medio año. Ok. Y fui feliz. Hay una parte muy turbia ahí, pero no. Todavía no, eso no. Y entonces, este, pues nos salimos y de repente me dice, ah, es que ya no. Ya, ábrete. Ábrete, ábrete. Él te dijo. Sí. O sea, llégale. Ajá, y yo así como que, ajá, ¿qué pasa? Nunca me dijo nada. Nunca me dijo por qué. Después de, eso fue en el 2008. En el 2009 había una chica que se llamaba Paulina. Entonces, ella era mi mejor amiga, mi confidente, mi novia. Le deseábamos la mis nalga. Porque estaba muy hermosa la niña. Ok. Estaba muy hermosa, muy, muy, muy hermosa. Entonces, este, en el 2009, de hecho, fíjate, hace unos días estaba acordándome de ese año. Porque fue un año muy fuerte para mí. Estaba viendo, vas a decir, ay, qué tontería. Estaba viéndola esta novela de Ana Paola que salió hace tiempo. Y yo le decía a una amiga, este, escuchar esa canción me trae muchos recuerdos y me pongo como que a llorar. Porque en el 2009 empieza esa novela. Yo me acuerdo que yo la veía. En el 2009 fue como que mi actividad alcohólica muy, muy cabrona. Muy cabrona. O sea, así de que andaba ya casi con el Escuadrón de la Muerta tomando. Y me valía madre. Y me iba con el que se me ofreciera. Y vámonos. ¿Lo que era también o lo que era? Lo que era fue despuésito. Era puro alcohol y cigarrito y así. En el 2009 matan a esta niña, a Paulina. Pues se cuentan muchas cosas. Pero a ella la encuentran destazada en un puente allá. Bueno, no sé si conozcas, de Cuernavaca para Guerrero. Un puente. Y la encuentran y todo. Y pues fue como un shock, ¿no? Es una niña que yo quise mucho. Mucho, mucho, mucho. ¿Dónde la conociste? ¿Cómo estuvo eso? Ah, en la prepa. En la prepa la conociste. En la prepa. Ok. Yo entré a la prepa y ella entró conmigo. No nos queríamos. O sea, como que yo dije, ay, pinche vieja odiosa. No se querían y terminaron siendo mejores amigas. Amigas y todo eso. Novia. Yo cuando de repente yo le decía, hermana, ¿qué? Hazme paro. Vamos a ir a la casa de mi abuelita. Di que eres mi novia. Ok. Sí. Y llegábamos, buenas tardes. Y yo, mi novia. Ay, está bien bonita tu novia, que no sé qué. Sí. Y yo así, mi amor, ¿te sirvo? Y ya sabes, ¿no? Y yo, sí, amor. Y un besito, ¿no? Pues éramos amigas. O sea, no. No, no, no. No tenía nada como que. De amor, o sea, de relación. No, 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 éramos amigas. Amigas, o sea, ella me decía, tú lucha por lo que quieres. Ella sí sabía de lo que andaba teniendo con el hermano de mi amigo. Dale, dale, que no sé qué. Siempre me apoyaba. Entonces, bueno, ella muere. Fue un shock muy grande para mí. Creo que es una de las muertes hasta el día de hoy que he sufrido mucho. Fue muchos años en, en, como que en duelo. Y al final de cuentas, sabía que la tenía que dejar, descansar. Porque yo cada peda que me ponía, cada que hablaba de ella. Y ya la gente la tenía harta. La gente ya me decía, ya no, o sea, no es mala onda, pero pues siempre es lo mismo. Y digo, bueno, en el 2012, 2013, eso me volvió un desmadre. Me volví muy alcohólica. Me volví, o sea, una persona que empezó a tomar sábados. Luego viernes y sábados. Luego jueves, viernes y sábados. Para no hacerte la larga, ya nada más descansaba los lunes. Y a veces porque me la curaba. Entonces es así como que digo, me empiezo a volver alcohólica. Me empiezo a volver drogadicta. Empiezo a probar la tacha, la marihuana, los poppers. La coca me daba mucho miedo. ¿La llegaste a probar? Sí. Sí, por equivocación. Porque yo me acuerdo que tenía unas amiguitas que íbamos a casa de un chico que cuidaba unas quintas y eso. Casas grandotas. No sé cómo les digan aquí, quintas. Entonces les invitaba y les ponía así mucha coca. Y a mí me decían, ¿y tú por qué no vienes vestida? Te digo, que yo era niño. Digo, ay, es que yo me falcí el tobillo. Y yo para vestirme tengo que usar tacones, si no, no me he visto. Bueno, me caes bien. Y ya sé, estaba con ella. Y una vez por equivocación, él quería que yo inhalara. Entonces, por equivocación, me dice, inhalale. Dice mi amiga, mira, le vas a hacer así, le vas a hacer la finta, tal, tal, tal. Pero la mensa mueve el plato y se me va todo. Pero fue lo más bonito. O sea, ¿lo te gustó? Sí, me encantó. Yo cuando la probé dije, no mames, qué rico. De ese día nos vamos al antro, después de él, y yo andaba. Porque nosotros agarrábamos las bolsitas de los cigarros y, como tenía los platotes así, agarrábamos cucharitas y nos vaciábamos. Y ya, mientras uno se lo fajaba a nosotros. Y ya las vendíamos. Las vendíamos en los antros, el pasón y eso. Y pues yo era bien perra atascada. Yo era bien perra atascada para el alcohol, te lo juro. Yo podía estar tirada, pero con mi caguama aquí y tomándole. ¿Eras más de Cheve o de...? De caguama. De caguamera. Y de botella nada, te tomaba como que el whisky. Ya cuando no había nada, te tomaba lo que sea. Llega a probar hasta el alcohol de farmacia. Una vez que no había nada. ¿Y qué hay? No, pues puro alcoholito. Pues hay que echarle al juguito y ya. Te lo juro. O sea, antes me daba pena hablar de esto. Porque yo decía, ay, o sea, qué pena, qué van a decir. El día de hoy no me da pena porque sé que a alguien le puede servir. O sea, güey, estuve en doble edad también. Unas más, más delantita. Este, entonces pasa esto y nos vamos. Me voy a la, como calapeda, te digo, o sea. Y para yo dejar de tomar, mi mamá ya me decía, güey, ya. Ya estoy hasta la madre. O sea, me decía, hazte más tatuajes. Yo le decía, ¿por qué quieres que me haga tatuajes? Si al principio no querías y ahorita. Para que el día que te maten o te mueras, te encuentres rápido. No tengo que andar sufriendo por buscarte. O sea, tanto grado así, mi mamá ya me decía. Recuerdo que cuando yo empecé en todo este relajo, yo ahí empecé a prostituirme. De cierta manera yo no lo veía así. Porque yo decía, no, pues es que me están invitando chilas y pues le doy unos chupones, ¿no? O se la jalo. O dejo que me eche un palo. Pero no, o sea, ya me empezaba a prostituir. Porque me daban una caguamita, me daban una caja de cigarros, me daban un pasón. Entonces me decían, yo me acuerdo que nos juntábamos en una tienda allá en mi colonia y pasaban los taxistas o los carros. Ahí era como que el punto de la tienda más noche abierta. Entonces ahí nos juntábamos y el que pasara, vamos, vamos, y me iba. O sea, no veías el riesgo. No, no, con tal de tener alcohol, o sea, me iba. Te lo juro que llegaban momentos en que yo no sabía cómo llegaba a mi casa. Yo llegaba a mi casa, despertaba. No sé qué es, no te me asegures. Este, despertaba y literal, metía la bolsa a mi pantalón, traigo condones abiertos, los usé. Traigo condones cerrados, uf, ¿qué pasó? Me tocaba. ¿Me duele? Si me duele es porque me penetraron. Si no me duele es porque no. Pero, o sea, a lo que quiero llegar es cómo estaba yo ya de, de mi grado de alcohol que ya no me acordaba. Yo no me acuerdo, te lo juro, muchas veces cómo llegué a mi casa. No me acuerdo cómo, quién me llevaba, cómo entraba. O sea, más que nada, cómo entraba. Ya cuando despertaba, decía, ay, bendito Dios, ya estoy en mi casa. La última borrachera que yo me puse fue en Acapulco. Acapulco, empezamos, fue el cumpleaños de, de, de un amigo. Y entonces hizo el desmadre. Como 15 botellas de Capitán Morgan, se llama. Y, y Cajadero. Y yo cuando desperté ya estábamos en Acapulco. Entonces, el por qué yo dejo de tomar. Yo dejo de tomar porque en la, en, en la rueda, en el ambiente, en el desmadre, me, hago algo que no tenía que hacer. Entonces, mi mejor amiga, este, me dice, llegamos un jueves, el viernes me dice, ¿sabes qué? No quiero que vuelvas a hacer esto y esto y esto. Porque te vas a morir. Y yo digo, cuando me dicen eso, sentí como me cayó un pinche, una pinche cubeta de agua con hielos. Dije, no mames, me voy a morir. Te cayó el veinte, como se dice. Ajá. Entonces me dicen, besaste a una persona con VIH. Cuando me dicen esto, a mí me da mucho miedo. O sea, las enfermedades me dan mucho miedo. Claro. Entonces yo dije, no mames, me voy a morir. Investigaba, agarraba el celular, iba a la computadora y ponía, se puede pasar por un beso, nulo, nulo, no se puede pasar por un beso. Pero yo en esa etapa, yo decía, no mames, me voy a morir. ¿Cómo le voy a decir a mi mamá que me infectaron? ¿Cómo le voy a decir a mi mamá? Pero, o sea, era nulo, pero me sirvió de algo. Yo le dije, Diosito, de verdad que si me salvas de esta, este, te prometo que ya no tomo. En aquel entonces, ahorita hay pruebas rápidas que te hacen y ya en ese mismo día te dicen, no, no tienes nada. O sea, pero en aquel entonces era, te tenías que esperar como cuatro meses, cinco meses. ¡Ay! Y esos seis meses eran de... ¿Cómo? La agonía. Sí, la agonía. Te lo juro que yo no he leído la Biblia tanto como esos seis meses. Todos los días llegaba a mi casa, a mi cama, abría la Biblia y decía, Diosito, dame la respuesta de que todo está bien. Y en las mañanas, Diosito, dame la respuesta. Y en la tarde, Diosito. O sea, realmente con los alcohólicos aprendí que solamente te acuerdas de Dios cuando te pasa algo, cuando ya te va a cargar la fregada. Entonces, cuando me hacen la prueba... ¿Fue de sangre? Sí, fui a donar sangre. Entonces yo sabía que ahí tenía que salir porque ahí te salen todos cuando vas a donar. Cuando me hacen la prueba y me dicen negativo... ¿Qué sentiste? Diosito, gracias. Gracias, gracias. Fue en mayo, fue en febrero, marzo, abril, mayo, junio. En julio se cumplía mi... Porque juré. En julio se cumplía mi juramento y... Y entonces, este... Me dicen no. Y en junio yo dije, a huevo, vamos a ponernos la peda ya. O sea, toda mi mente pensaba en cumplir el juramento y ponerme otra pedota. Entonces yo dije, güey, si Dios te dio una oportunidad, no la vuelvas a regar. Entonces ahí es cuando yo dejó de tomar. ¿Ahorita cuántos años tienes ya? Sin alcohol, 10 años. 10 años. 10 años. Voy a cumplir 10 años ahorita en enero, en febrero. Fue en el 2014 y... Pero tuviste que pasar ese... Tuve que pasar ese... Porque yo creo que si no hubiera pasado eso, yo ya estuviera a lo mejor muerta. O tuviera una cirrosis. Porque te digo, era atascada, atascada. O sea, yo no me día de que ya se acabó la fiesta, no. Yo de donde sea te digo, vendía la cola para sacar cerveza y eso. Y pues, yo tenía cerveza siempre. O ya después andábamos en el antro gay y besaba cualquier jotillo. Para que te diera un pisto. Ajá. Porque pues como era... Dicen, eras un niño guapo. Ahí todavía no... No, no, no. Ahí era niño. Te estoy hablando todo esto de... Todo esto de niño. Gay boy. Ok, gay boy. Entonces, como era un niño guapo, era como que muy codiciado por varias jotillas. Entonces, besaba a una, besaba a otra y ya sí. La mesa llena de chelas. Pero porque me estaba prostituyendo. O sea, inconscientemente te digo, lo estaba haciendo. Ahorita ya va la otra parte. La de hoy actual. Entonces, este... Pues pasa, dejo de tomar. Empiezo una nueva relación con una persona. Ahí voy a omitir un poco por... Sí, no, no. Por algunas cuestiones. Entonces, pero me enamoro. Llego a un lugar donde nada más la persona y yo enamorada llegué. Y no sé qué. Y pues me dice también, ¿sabes qué? No. Tú y yo no somos nada. ¿Cómo? Si no... No, no somos nada. Empiezo como a conocer esa parte del sufrimiento del amor. Que realmente el día de hoy es necesario estar con alguien. Bueno, no es necesario. Es bonito. Tener una pareja, este... Decir, ay, este... Pues alguien que te abrace, alguien que te bese, alguien que te dé los buenos días. Sí, el cariño, el sentir la persona, claro. Pero tanto que he pasado, digo, ay, no, qué pereza. Entonces pasa, me regreso a Cuernavaca. Yo creo que empiezo a un grupo de AA, Guerreros de la Luz, se llama Guerreros de la Luz Cuernavaca, que me ayuda muchísimo. Me ayuda a sacar todos mis malestares, toda mi frustración, toda mi... ¿Tienes padrino? ¿Cómo se le dice? Padrino. ¿Sí tienes padrino? Mi padrino. Mi primer madrina se llama Maru, es de Cuernavaca. Y es una mujer tan lindísima, que me acuerdo cuando me... Bueno, es que no puedo decir mucho de la experiencia, pero me dijo, ¿te atreves a decir que eres gay? Y yo, no. ¿Lo sentías como atorado o cómo sentías? Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, tienes que sacar todo, tienes que sacar ese miedo. Y yo, ok. Y dice, evítalo tres veces, soy gay. Te lo juro que me costó, pero me sentí muy... Muy... Como sin una carga encima. Como que solté la mochila llena de piedras y... Y de ahí empiezo, ¿no? De ahí empiezo, de ahí empiezo, sigo en el grupo, ayudo a mucha gente. Bueno, yo no la ayudé, yo fui un conducto de Dios para ayudar a la gente. Me encanta esa parte de decir este... Pues te puedo contar mi experiencia para que no la caes. Te estoy contando mi vida para que te ahorres diez años de vida. Los que yo no me pude ahorrar, tal vez. Porque yo no trabajaba, ¿eh? Yo en todo el tiempo que te estoy hablando, yo nunca trabajé. O sea, yo la primera vez que trabajé fue en el dos mil diecinueve. Con veintiocho años de edad, ¿no? Sí. O sea, entonces, es esa parte en que empiezo a ayudar. Me pego mucho a una agrupación y es bonito. ¿Vas a juntas todavía o reuniones? No, aquí no. Cuando voy a Cuernavaca, sí. Ok. Este, pero aquí no. Porque el tiempo y todo eso. Entonces, empieza esa parte en donde me dan una libertad en el grupo. Yo ya la había dicho a mi papá. Ajá. ¿Sabes qué pasó? Llegué en una borrachera. Antes de dejar de tomar, le dije, llegué bien borracha y le digo. Le dice, ¿por qué no fuiste a la fiesta de fin de año de la familia? Digo, ¿para qué? ¿Para que te critiquen? Ajá. Entonces, se lo comieron. Todos se lo comieron. Todos, todos. Digo, ¿para qué voy? ¿Para que me critiquen? ¿Pero por qué te van a criticar? Digo, soy gay. O sea, ¿qué tal es menso? Soy gay, me encantan los hombres. ¿Tu yerno era este cabrón? Lo odiaba. Digo, ¿tu yerno es este cabrón? Entonces, y me dice, no, hijo, yo te quiero mucho. Siempre vas a ser mi hijo y siempre te voy a amar. Pero dame chance de asimilarlo. De asimilarlo. Dice, yo ya sabía que eras gay desde chiquito. Porque me ponían el pelo suelto de la Gloria Trevi. Y te lo juro que me ponían una chorcito. Mi mamá me cortó un chorcito de pantalón. Y me ponían una camiseta y una chamarra de mezclilla. Y yo era Gloria Trevi. Y toda mi familia aplaudía y aplaudía y aplaudía. Y va, 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 va. Y cuando la J, que era yo, les dice, soy gay, se espantan. Entonces, eso fue un proceso muy chistoso. Sí. Dice, mi papá, dame tiempo. Este, te amo, te quiero, cuídate. Dice, pero este, es, déjame asimilarlo. Muchas veces quise platicar con él ese tema. De, pa, vamos a platicar. Dice, no, no quiero. Te amo. Él es mi hijo, pero. O sea, él ya sabía, pero no estaba listo para la plática, se puede decir. Mi mamá me dice, ay, desde que naciste, desde adentro, yo ya sabía que eras jotita. Mi mamá siempre fue más como que, más a ver. Dice, sí, no te preocupes, siempre te voy a apoyar y lo que guste. Perdón, ¿tienes hermanos o hermanas? También son, ellos no. Tengo dos hermanos más grandes y un hermano más chico. ¿Qué dicen ellos o qué opinan? Mi hermano, los grandes, el más grande siempre. Desde que yo, antes de ser una niña trans o trasvesti, este, mi hermano, el pequeño, sí como que tenía pedos porque me decía, pinche putito, vete con tus amigos los jotitos, vete con tus amigos los maricones. Yo dije, este cabrón sí me va a costar, ¿qué va a ser? El, el grande, el segundo de los grandes, como que, ah, X, te quiero y ya, eres mi hermano. Y el más grande, sí, sí, carnala, te quiero, tal, 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 tal. Entonces, es la parte que digo, llega el año 2017 y yo estoy, 2016, 2017, me acuerdo mucho de las fechas, dicen, ¿cómo te acuerdas de las fechas? Fue un noviembre del 2016, me acuerdo que me dice mi amiga, estábamos en la cama, estábamos aburridas y me dice, ¿J, te maquillo? Antes de eso ya me habían maquillado ella y otra. Ay, no, pues yo estaba bien alcoholizada y esa era una zapote. Parecía hermelinda linda, pues estaba así, carona, carona, te lo juro. Y entonces cuando esta Kimberly me dice, este, ¿J, te maquillo? Yo ya no tomaba, yo hacía ejercicio, estaba en el gym, pues tenía la carita así delgadita y eso. Y le digo, ajá, dice, pero te voy a vestir bien, te voy a vestir, te voy a poner el truco, te voy a poner pupilente, le digo, va. Yo creo que si no me hubiera maquillado ese día ya no fuera esto. Entonces me dice, te maquillo, ok, empezamos con una sillita así, ta, 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 ta. Me dice, J, te estás viendo bonita. Le digo, ajá, J, ya. Le hace, sí. Y entonces me enseña, me toma fotos y le digo, oye, si me veo bonita. Y entonces ahí empieza a despertar mi curiosidad. Le digo, sí puedo ser niña. Porque yo platico con ella y yo le digo que antes, yo siempre he dicho, no soy más que nadie ni menos que nadie. Todas somos iguales. Pero pues dices, hay algunas que tienen valor. Sí, sí, sí. Entonces yo decía, yo quiero ser aunque sea como ella, como ella. El día de hoy me dicen, ¿cómo te dices que quería ser como ella? Si está bien fea. Le digo, pero para mí era lo máximo. Para mí era así como que lo guau. Tener el valor, dejar el miedo atrás. Entonces, un día una amiga, otra de Cuernavaca, hace como la propaganda. Señorita Cuernavaca, postúlense. Yo de mamona le mando mi foto de niña y le digo, Loba, soy yo. Dice, J, te ves bonita. Dice, te participa. Le digo, no, J, ¿cómo crees? Le dice, sí. Digo, ándale, pues. Dice, mándame tu foto de niño. Y le mando una foto de mamada. De niño. De niño. Ajá. Ok. Y la sube. La sube a la propaganda. Sí, sí, sí. Luis Hidalgo, postulándose para la señorita Cuernavaca. Te lo juro que yo no durmí ese día. Yo no durmí ese día porque lo subió a internet. A Facebook, perdón. Le dije, no me etiquetes, J. Porque lo va a ver mis tías, lo va a ver mi hermano, lo va a ver mi papá. Me va a meter una putiza mi papá. Yo dije, no, no, no. Porque, o sea, si no me acepta de gay, que le diga, voy a ser vestida. Y me dice, J, ya estás. Y me habla mi mejor amiga, mi hermana. Yo le digo, es mi hermana. Me habla y me dice, J, que te metiste al concurso. Le digo, J, yo no quería. Le digo, yo nada más le dije de broma, pero yo no quiero. Dice, J, ya estás en la lista. Ya estás en el Facebook. No te puedes rajar. La hace Luckerman, porque ella se puso de apidón en ese tiempo Luckerman. Dice, no nos podemos rajar. Le digo, J, pero no tengo nada. Dice, yo te voy a ayudar. No tenías nada de vestuario, o sea, ropa. Ajá, peluca. O sea, para un concurso de esos tienes que tener, no, es como que ya concurso y ya. Claro. O sea, los vestidos de noche, el traje típico, el vestido de baño, talala, los tacones. No una peluca, tres pelucas. Ella en ese entonces trabajaba en Tebas Teca, me acuerdo. Entonces, este, ella y otra amiga, dos chicas trans, Kimberly y Naomi, me ayudan. Me traen pelucones así de Azteca. Y pues ya sabes, pinches pelucotas así. Pinches pelucotas. Yo dije, no mames, qué rico. Otra amiga, otro amigo, gay boy, me decía, cuando participes yo te voy a hacer unas salas. Porque las temáticas allá eran como Victoria's Secret. Sí. Entonces le dije, Jota, voy a participar y quiero mis alas. Jota, no, es que, no, tú me dijiste, ahora cumple. Me hicieron unos perrotes de alas. Nosotros le hicimos perrotes a las cosas grandes. Ajá. Unas pinches alas bien grandosas. Pues gané. Ay, ganaste. Gané. Era, ¿qué ganabas? O sea, ¿qué era el premio? Concurso de belleza. Ajá. Esa vez yo gané, pero la persona que daba, se maneja por firmas. Ajá. O sea, la firma de Mo, la firma de Global y la firma de NVG. Ajá. Entonces la chica que llevaba la NVG, no, traía rencilla con mi hermana. Entonces no me deja estar en su firma. La, la firma, la, el concurso se llama Señorita Cuernavaca para NVG. Entonces, lo dijeron bien claro ahí en el concurso. Paulina, yo en ese entonces me llamaba Paulina Husky. Porque tienes que poner así los nombres como que suene. Exagerados acá. Entonces me dice, Paulina Husky gana el primer lugar con Ivana Lugón. Ajá. Te debemos de decir que las dos son primer lugar. No ni una ni otra. Las dos quedaron empates. Entonces nada más se va a definir quién se va a cada firma. Entonces a mí no me dejan ir a la, a la buena, por así decirlo. ¿Qué es la firma? ¿Es como una agencia o qué? No, ajá. ¿Es como una agencia? Como, ajá, como una agencia. Ok. La firma del concurso. ¿Agencia de modelo o esto? Del concurso. Del concurso, ok. Es la firma de NVG, que es nuestra belleza gay. La firma de Moom y la firma Global. En ese tiempo eran las tres más perras. Entonces a mí me mandaron a la Global. Sin pedos. Yo en la Global hice mucho. Me voy a una estatal. Quedo en segundo lugar, me parece. Este. Y empieza. Empieza el morbo a decir, güey, quiero ser trans. Y le digo a mi hermana, Jota, quiero ser trans. Ella ya era trans. Ella superó en ese año. Se superó en ese año y me dice, ¿cuántos años tiene? Desde entonces creo tenía 28. Le digo 28. Dice, no es tarde. Dice, vamos a darle. Empezamos a harmonizar. Lo primero que debes empezar a hacer es el láser. Porque yo era así, Barbón, como tú o más. Así el pecho lleno de pelos, te lo juro. Y todos mis hermanos lampiños. Uy, no, tú sabes qué cora que me da. Yo así, Barbón, así, así, así. O sea, si tenías la barba. Sí, sí. Y te hiciste láser en la cara. Llevo un proceso de láser. Allí empieza mi transición. Mi primer proceso como trans fue un láser. ¿Empezaste en la cara o en qué empezaste? Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. La carpa. Ajá, la cara primero y después me fui al pecho. Ok. Y es un proceso que todavía llevo. Porque es largo, imagino, ¿no? O sea, es un proceso largo. Es largo y el láser sí te quita el vello. Porque, digo, yo estaba como tú. Ahorita sí me ves, o sea, pero de repente te va saliendo. Entonces, como darle mantenimiento. Sí. Entonces, empiezo con hormonas. Empieza mi locura. Empezar con las hormonas es una locura que dices, güey, no mames. ¿Locura? Ah, ok. Ahorita estoy de malas. Ahorita te puedo mandar a la fregada. Ahorita te puedo abrazar. Ahorita puedo llorar. Ahorita puedo reír. O sea, es que tus hormonas están. Sí. Estoy hablando, eso fue en el 2019, todo ese proceso. A finales del 2019, me dice mi hermana, vámonos de aquí. Digo, ¿a dónde? Dice, a Cancún. Le digo, ¿Cancún o Tijuana? Dice, Cancún. Le digo, Tijuana. Le digo, en Tijuana yo conozco. ¿Por qué? ¿Conoces? O sea, ¿conocías Tijuana o conocías la gente? Alguien. Si lo ve, ni modo. Yo en el 2015 estuve aquí. Ok. Con X, con... Con alguien. Ajá. Entonces, este... Le digo, Tijuana yo la conozco, ya sé moverme, ya sé dónde ir, ya sé qué carros agarrar. Entonces, vamos a Tijuana, me dice, sí. Llegamos con la mamá de una amiga, la cual es una señora muy, muy linda. Siempre voy a estar agradecida con ella. O sea, nos brindó su casa como seis meses, aquí por las 5 y 10, Doña Gris, yo le digo. Hubo unas cosillas en el momento ahí que ya no me gustaron después y me empezó a tirar, ta, ta, ta. Entonces, yo marqué línea y dije, ¿sabes qué? Este, no... No, pues no me interesa la amistad ya. La aprecio mucho y le agradezco mucho y le pido a Dios que siempre le vaya muy bien a la señora, pero hasta ahí. O sea, en su momento fue... En su momento... Te ayudó, cumplió lo que tuve que cumplir. Fue una. Entonces, yo llego a Tijuana como gay boy todavía. Ok. Pantalón de niño, playerita de niño, un chonguito aquí, una colita de esas como de basura, ¿no? Cuando maras la basura y... Y entonces, este... Aquí empiezo, sigo mi transición. Bueno, yo llego a Tijuana con el propósito de juntar para unas tetas, para juntar para una lipo, para juntar para una nariz, para juntar para... Pero empieza el proceso, estamos en su casa, nos salimos de su casa, nos vamos a rentar ahorita donde vivimos, siempre con mi hermana y empieza lo bueno. Empieza lo bueno, digo yo lo bueno porque empiezo como a despertar esa parte sexual que yo tenía guardada, porque yo estaba como en castidad. Yo estaba así como que, pues, no culeo, ¿no? Y entonces empiezo a meterme a esas aplicaciones. La cura que te... Esas aplicaciones famosas que están ahí y empiezo a conocer gente. Ok. Entonces me empiezo a regalar. Que me decían, ah, pues vamos a culear. Ah, pues arre. Y empieza así, ¿no? Entonces hay un chico que conozco que le digo el greñudo, ¿no? Todavía teníamos contacto con él, ¿no? Sí, de hecho anoche estábamos hablando. Me quieren culear, pero ya no quiero. No, sí quiero, pero no. Que sufra. Que sufra. Entonces, fíjate que él fue como que la parte que me impulsó a juntar el dinero y decir, tienes que ser el perro. Entonces, empiezo con él, yo le cuento a mi hermana todo, de repente también me abre la fregada. No he tenido suerte en el amor. Me abre la fregada y me dice, sabes que ya no quiero, tengo miedo, me da miedo el que van a decir, me da miedo el que me vean contigo, me da miedo. Güey, ¿qué? ¿Cuál es el pedo? O sea, ¿me quieres, me amas? Sí. Entonces, pero me da miedo. ¿A qué crees que se debe ese miedo? ¿A qué irán? Al tabú de la gente. ¿Al tabú? ¿De qué? ¿Andas con una trans? No mames, andas con una trans. Él me enseñó que andar con una trans no es que sea gay. Porque realmente él me decía, es que en ti yo veo una mujer, no veo un hombre. Eres una mujer. O sea, no eres un hombre. Entonces, yo no soy gay porque estoy enamorado de una mujer trans. Gay sería si me enamoro de un gay boy. Entonces, yo entendí esa parte. Porque cuando yo me enojaba con él, le decía bien feo. Pincha con él. Tal, 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 tal. Y le tiraba todo el veneno. Entonces, este, me dice, ya no te quiero ver. Bye. Entonces, yo empiezo. Me dolió. Fue como que. ¿Te deprimiste? Sí. Fue mi primer, como que mi primer pareja en transición, como mujer trans. Entonces, me dice mi hermana. Mi hermana siempre ha sido muy fuerte. Dice mi hermana, no seas pendeja. O sea, te estás regalando. Véndete. Prostitúyete. Le dije, no, mana, jamás. A mí siempre se me hizo como que, la prostitución como que, como para gente, ¿no? Entonces, me dice, que te estés regalando a que te ganes unos pesos, yo prefiero ganarme unos pesitos. Sí. Y le digo, Jota, pero no estoy operada. ¿Quién me va a querer así? Pa' todo hay gustos. Le digo, sí, pa' todo hay gustos. Dale, cánale. Entonces, empiezo, me acuerdo que fue en el 2021, en agosto que nos fuimos a Mazatlán. Empiezo mi gira muy perra yo. No empecé aquí local, empecé de gira. De gira internacional. De gira nacional. Nacional, ok. Entonces, me voy a Mazatlán. Y ahí empieza lo bueno, lo que quieren escuchar. Empiezo, me voy a Mazatlán y me subo a esta página, este, sin decir marcas o con marcas. Que nos patrocine y luego ya hablamos, ¿verdad? Me empiezo a subir a esta página. Esta página, esta red social. Bueno, sí, esta página. Mile, mile. Ahí le gusta el milero. Entonces, llego a Mazatlán con todo el power. Me compré un celular. Dije, no voy a mezclar el negocio con mi vida familiar. Me compré un celular y empiezo a anunciarme. Con fotos bien, bien así, como que de casa, te digo. Y el Mazatlán me va mal. Bien decepcionada yo. Ni un cliente me hice. Te lo juro. Yo dije, no voy a regresar con los miles así. Y voy a juntar para mi operación. En dos meses yo junto. Y no me va. Nada. Nada. Mejor me regalé. Había un chico ahí en la, en el malecón. ¿Te gustaba o qué? No, ni lo conocía. Pero como tres días me lo topé y andaba con su botecito así. Ay, no. Con su botecito, ¿no? Este, no gustas cooperar para la casa de drogaditos, tal, tal, tal. Le pusimos el botecito. El botecito. Y como tres días consecutivos me lo encontré. Sí. Y le digo, mejor ve a mi cuarto. Dice, ¿qué vamos a hacer? Digo, ya sabes qué. Dice, sí. Dice, ¿y a tu amiga le llevo a alguien? Digo, sí, pero yo contigo o qué. O tú quieres con mi amiga. Ahorita hacemos la cambalacha. Dice, no, pues tú y yo culiamos. Este, ay, perdón las palabras. Tú y yo, ¿no? Y sí llega. Ajá. Ay, no, no. Era un hombresote así. De Sinaloa, pues, ya sabes. Sí. Me dio un santo cogido. Que en mi vida me habían cargado esa posición que te cargan y así. Sí. No, yo me sentía muñequita. Me sentía, me sentía de esos. ¿Cómo se dice el muñeco de ventriloco? ¿Cómo? Me agarrás. Sí. Y yo, hermana, ven, para que veas. Porque con mi hermana no hay pena. O sea, ya vio cuando estaba haciendo relaciones. Y me dice, Jota, está bien rico. Estaba muy rico el vato. Sí. Rico, rico. Entonces dije, bueno, no trabajé, pero al menos culié. Entonces le digo a mi hermana, no, Jota, a mí no me va a ir bien en esto. O sea, no, veme. No estoy operada, estoy media gordita. Porque esa fue gratis. Sí. Esa fue gratis. Y luego, bueno, la neta, la neta me gustó. Y al otro día la hablé. Porque al principio me buscaba o nos buscaba. Y al otro día yo le marqué. Bebé, ¿no quieres venir otra vez? Estoy sola. Pero porque me encantó. O a lo mejor eran tantas mis ganas de así, ¿no? Entonces le dicen, mi hermana, no te desesperes. Te va a ir bien, tal, 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 tal. Entonces empezamos a, ya nos venimos para acá. Perdón. Nos venimos acá, Tijuana. Y dice, anúnciate. Y veníamos en el avión. Íbamos aterrizando. Y dije, ah, pues va. Me anuncio 15 minutos. Y me empiezan a llegar mensajes. Disponible, disponible, disponible. Esa noche que llegué, me hice como cinco clientes, cuatro clientes. En una noche. En una noche. ¿Cuánto cobrabas en ese entonces? Yo empecé cobrando mil pesos. ¿La hora? La hora. La relación. Porque si le dices la hora al pinche Mayate. Ay, no. Es que tantas cosas, pasan tantas cosas. Mira, yo siempre digo, una hora. Pero, pues, una es astuta. Una es la que, ay, ya me voy a quemar y ya no va. Este, no, quemar por los trucos. Ok, a ver, echa los trucos. Porque yo estoy de la que, de las que, ay, papi, acuéstate. Yo me subo. Primero porque estoy bien estrecha y me duele. Entonces yo me subo. Entonces tú lo estás trabajando. Ok. Entonces si eres perra en 15, 10 minutos, lo trabajas y adiós. Pero si tú dejas que te dominen y que empiecen a decir, ay, de perrito, ya te chingaste es porque tú tienes el control como hombre. Tú si sientes que te vas a venir, te sales y ya. Y arriba no. Arriba es de que ta, 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 ta. Y entonces, o sea, yo siempre me como que he dicho que soy muy perrita en eso porque 10, 15 minutos. Pero hay clientes que te dicen, ay, pues ya acabamos. Déjame acostar aquí en la cama. ¿Cama? Sí, pues es una hora. Me quedan como 45 minutos. Sí. Dame un masajito. Yo antes tenía el error de poner en mi anuncio. Y un masaje relajante. El otro vez llegó un cliente y me dice, no, no quiero tener sexo. Nada más dame el masaje. ¿Cuándo? Yo soy masajista. Sí, sí, sí. Yo no sé ni dar un masaje. ¿Y has dado? Te agarran la cabeza. La espaldita. Ay, qué rico. Y así como un cabrón. Hay clientes que sí tenemos la relación y este, y te dicen este, ah, pues ya terminaron 10 minutos. Tengo un cliente, ahorita ya no lo he visto. Tengo un cliente que te lo juro que yo cuando lo vi, yo dije, está muy guapo el señor. Es un como chavo señor. Dije, está muy guapo el señor. Te lo juro, le digo, ya llegué, ya llegué. Y se va a decir, me acuerdo que me dijo él, la verdad tengo 800. Le chingue su madre, no hay nada. Pa' la papa. Y llegado, y entonces lo empiezo a besar, le meto la mano, nada más de repente le hace, ¡ay! ¡Ay! Digo, ¿qué pasó? ¡Ay, no sé qué me pasó! Ya me vine. ¿Qué? Así no más. ¡Ay, me duele! No, no, ayos, tengo dinero, ayos. Dije, ¡ay, bueno! O sea, no hubo, no hiciste nada con él. No, nada más lo besé, le metí la mano y se vino. Y tal, lo besé a él o ya. ¿Eh? Tal, lo besé a este cliente. Bueno, ahorita tiene mucho que no lo veo, desde que regresé. Entonces, este, me, me gustaba cuando me hablaba, y yo le decía, ¡ay, güey, lástima! Porque tiene una cosa tan rica, que yo decía, ¡ay, qué lástima! Bueno, el punto es de que una sola vez ha sido como que un servicio completo. Con él. Y ni completo, porque también, como 10 minutos. Pero hay cada cosa en este, en esta profesión. Hay fetiches, sí te piden. Fetiches. Sí. Raros que... Tenía un cliente, frecuente, que ese día yo lo conocí, me marcó. ¿Disponible? Sí, mi amor. Tal, la, la. ¿Dónde te encuentras? Ah, aquí arriba del centro, tal, la, la. Ok. Oye, tengo una fantasía. Fantasía es como un fetiche, ¿no? Sí, pues sí, una fantasía, un fetiche. Le digo, sí, dime. Dice, ¿tienes ropa de mujer? Le digo, sí. Dice, es que quiero que me vistas de mujer. Dice, chido. No, bueno. En el ambiente es activa y pasiva. Ajá. Pasiva es mujer, que recibe, activa es hombre, que da. ¿Y eres activa? Sí. Es cierto. No puedo. Ok. A veces cuando estoy muy excitada, pues sí. Me dicen, ah. Bueno, el punto es de que el chavo, señor, llegó y me ve, pues yo, arregladita, maquillada, tal, y me ve los pies. Tenía mis uñas pintaditas, tal, tal, mis pies, yo lo siento que los tengo muy bonitos. Dice, qué bonitos pies. Te lo juro que ese señor cada ocho días iba a verme. Su fantasía o lo único que hicimos, ya no se acordó ni de vestirse de mujer. De ponle veinte veces que lo atendí. Veinte. Ponle. Si no es que más, o a lo mejor menos. Pero ponle veinte, por así decir, una cifra. En esas veinte veces jamás me penetró, jamás le hice un sexo oral, nada más me besaba y me besaba los pies. Agarraba mis pies, me acostaba y agarraba los pies y se los tallaba en la cara, así. Y se los tallaba en el pecho. Y se los tallaba ahí abajo. ¿Y terminaba? Y terminaba. Sí. Yo ya le decía, este papi ya va a ser la hora. Si quieres otra hora, dale. ¿Pues así? No, no, ya. De repente nada más se paraba así y se tallaba los pies en la cara y se venía. Es lo más, yo digo lo más raro que me ha pasado. Lo más turbio. No, pero hay también cochinadas. ¿Qué es lo más cochino que te ha tocado hacer? ¿No te ha tocado hacer los dos? No, nunca lo hice, pero sí me marcó uno. Hace rato me marcó uno. Fíjate. ¿Qué quiere? Va a comprar pañales, talco, mameluco, que no se lista de bebé y que yo voy a ser la mamá. Sí. Yo voy a ser la mamá y dice, pero me voy a cagar y me tienes que cambiar. Yo le dije, güey, te cobro cinco mil pesos media hora. Sí. Y yo así, yo le cobré según cinco mil pesos. Nunca lo atendí porque es como que nada más bocón. Pero ese es uno y hay otro que marca y te dice, pero quiero que me la cagues. Y así de que, güey, no. Eso de mancharla es de muchos, ¿eh? Sí. Sí. Hay mucha gente que, o muchos hombres que te dicen. No sé si porque se quieran sentir que la tienen muy grande o no sé, pero hay muchos hombres que te dicen, pues manchamela. No te han pedido, porque te digo que te estaba comentando que vienen muchas chicas bailarinas y eso. Y a muchas les han pedido que, pues el golden shower, o sea, que los orinen. ¿No te han pedido eso? No. ¿No? Uno, una vez, uno sí me pidió, pero que yo. Él a mí, perdón. Que él te orinara. Yo iba a orinar a mí. Eso sí, pero estábamos en la regadera. Le dije, te acepto y va a ser más, pero en la regadera. Así, en la cama, no. Y me dice, sí, pero nada más. ¿Qué es lo más loco que has llegado a ser tú? ¿Qué dices tú? Güey, ¿cómo hice eso? Que yo lo hice. Ajá, que tú lo hiciste. ¿Qué dices? Güey, que te vas del hotel y dices, a la madre, ¿qué acabas de hacer? Pues fíjate que algo así loco no. Ok. Pero para mí así como que lo más cabrón que yo digo, ay, ¿cómo lo hice? Fue la primera vez que penetré. Fue así como que dije, qué rico, pero ay, no, no es lo mío. ¿No te gustó? Sí me gusta, pero es así como que no es mi cien. No sé si soy alérgica a látex, porque, por ejemplo, puedo estar con el cliente fabrando ta, 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 y la otra madre, y sí me dice. La madre. No puedo decir tantas cosas vulgares. La otra bien así, dijera, o sea, que era bien. Como piedra. Ajá. Entonces, me pongo el condón y empiezo para abajo. Sí. Entonces, yo como activa no puedo trabajar casi. Sí lo he hecho, pero yo creo que es el grado de excitación que estás con, o la química con la persona, ¿no? Pero así que digas tú, este, que todo siempre anda bien firme, no. Y te digo, no sé si soy alérgica al látex, pero me pongo el condón y para abajo. O sea, no, 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 no sirvo para eso. ¿Te has llegado a enamorar de un cliente? A enamorar como tal, no. Pero sí me gustaba estar con uno. Me acuerdo que fue la primera vez que desde donde llegué, esa vez de Los Cabos. me contrató, muy, medio guapo el chico, este, y de ahí se le hizo vicio y me contrató a los ocho días y luego a los quince días y luego yo lo busqué. Y le dije, oye, ¿no quieres ser vicio? Me dice, no, no tengo dinero, bebé, tal, la, la. Ay, ¿qué es que es tan rico hacerlo contigo? Dice, no, bebé. Y luego estás bien lejos, tal, la, la. Dice, ¿te podría decir que te pago el Uber y si quieres cogemos? Y yo sí. Y te lo juro que se me hizo un vicio de cada ocho días. Ah, o sea, ya lo estabas atendiendo gratis, se puede decir. Y me pagaba el Uber y me traía ya. Hasta que lo caché en unas páginas. Sí. Dije, ah, o sea, si tienes, andas pagando y a mí me andas viendo la cara de pendeja. Entonces lo mandé bien a chingar a su madre y le dije, ¿y tu esposa vas a ver, perro? No es cierto, nunca lo hice. Pero me encanta meter la expresión. ¿Qué tan común o digamos de, así por estadísticas, un ejemplo, de diez clientes que recibas, ¿cuántos son casados? Nueve. Nueve son casados. Nueve son casados. ¿Por qué crees que te buscan los casados? Lo que siempre hemos platicado, que la fantasía de un hombre es ver a una imagen femenina con un pene bien erecto. Ok. Es nuestro pensar. Y pues porque otra podría ser, porque pues ven en ti una imagen femenina. Otra es porque, perdón, llegan señores, chavos, y es que mi mujer no lo hace. No le gusta chupármela, no le gusta coger así, no le gusta poner posición, nada más que ir así. Entonces con, voy a hablar, con una, pues cumplen todas esas fantasías, ¿no? Claro. Hace rato atendí y me dice el cliente, ese estuvo bien chistoso desde que lo conocí, es un cliente frecuente. Entonces me dice, ay no mames, qué rico. Dice, es que en mi casa no me atienden. Le digo, ¿cuánto tiempo tiene que no te atienden? Dice, un mes. Un mes que no atienden. Entonces, realmente yo siempre le he dicho a mis compañeras, a mis amigas, siempre les he dicho, atiendan a sus esposos. Porque luego por eso las andan engañando con las jotas. Ay, no, pero es que las mujeres también somos cabronas. Y la mujer cuando tiene ganas o te quiere castigar ya sabe dónde darte. Porque el hombre siempre va a andar caliente. El hombre siempre anda queriendo culo. Entonces, esa parte de que no te atienden, no te castigan, eso. Digo, te castigan porque yo conocí a una persona que me decía, es que no me da dinero, no le doy culo. O sea, güey, y esa persona terminó conmigo. El esposo. El esposo. Entonces, yo le decía, es neta que así lo castigo así. Así lo castigo, tal, tal. Le digo, ¿qué? Entonces, muchas veces el hombre tiene fantasías que dices tú, la mujer no quiere. Yo conozco mujeres que te dicen, yo no se la chupo, me da asco. Y pues el hombre le encanta que le chupen la pinga. Entonces, las mujeres hay veces que no. Entonces, tú eres mañosa. Tú eres mañosa y te vas bajando los huevitos, te vas bajando al sartén. Y así se deja, pues te bajas atrás y ya se chingó. Porque te lo juro que hay hombres que... Ay, no, no, no. ¿Cómo me vas a chupar las nalgas o la cola y eso? Obviamente bien higiénico, ¿eh? No creas que... Un pedazo de papel ahí. Ay, no. No, no. Obviamente... Ah, ¿quieres el servicio del otro, el extra? El plus. Métete a bañar y son tanto más. Ah, ok. Y pues el otro... No sé tú, pero el punto que es el hombre es el alo. Ok. O sea, todos lo sabemos, pero por machismo dices, no. Ay, ¿cómo me van a chupar mi cola? Si es bien rico. Entonces, este... Te lo juro que prueban tantito la lengua y ya solitas se alzan así las otras. Porque no creas, o sea, tú has de pensar que a lo mejor todos los clientes es porque me van a penetrar. No. Es porque también quieren que las penetren. Sí. Y hay veces no, ni te penetran, te dicen, es que quiero activar. Yo he perdido mucha clientela porque te digo yo, no, no puedo. Y tomar pastillas como que me da miedo porque luego dicen que te dan taquicardia, tala, tala, tala. Entonces, yo prefiero hablar con la verdad. Sí, sí, sí. Porque también luego te sale cada cosa. Una vez me tocó un cliente allá por Macroplaza. Sí, para hablar de todo. Sí, tú, échale. Un cliente que nunca me preguntó si era activa, nunca me preguntó si tomaba, nunca preguntó si drogaba. Nada más me dijo, ¿estás disponible? Le dije, sí. Vente, estoy en tal hotel, entra a la habitación. Arre. Yo bien gustosa llegué, tala, tala. ¿Cuándo lo veo? Yo dije, ¿y este pinche lobo marino qué? Te lo juro que tu mesita se queda corta. Lobo marino. Estaba acostado así y encuerado. Encuerado yo le digo, hola, bebé. O sea, que estaba... Estaba x, 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 x. Y entonces le digo, hola, bebé. Me dice, ay, qué bueno que llegaste. Le digo, sí. Le digo, bueno, ya llegué. ¿Qué vamos a hacer? Yo dije, oye. ¿Dónde te viniste a meter? Jade. En la página me llamo Jade. Sí. No manches. ¿Ok? Le tienes que cambiar el nombre. No, sí. Ahorita ya. Ya me voy a poner Paulina. Entonces, este, llego y acuestado el otro y me dice, es que quiero que me penetres. Y yo dije, Dios santo, déjame que primero quitar las lonjas para buscarte. Es malo que hable, pero son anécdotas que te tengo que contar. Que te pasan, que te pasaron. Ajá, sí, sí. Entonces yo le dije, bebé, no soy activa. Ay, hasta la diabetes. Y le digo, ¿cómo? Le digo, no. Le digo, yo soy pasiva y no preguntaste. Bueno, tómate una cerveza. No tomo. Bebé, no tomo. ¿Cómo? No. Bueno, vamos a fumar piedra. Bebé, no me drogo. Menos. ¿Qué haces? Sexo, pero como mujer. Sí. Yo vi que se enojó. Digo, si gustas, nada más dame lo del Uber y me regreso y contrata a alguien. Pero te voy a dar un consejo. Siempre que hables, pregunta. Toma. Si quieres que la persona tome contigo, tomas, te drogas, fumas. Eres activa o pasiva. Bueno, dame un masaje. Ay, yo no sabía por dónde empezar. Y luego, o sea, te digo que mi pincha no se decía. ¿Por qué no te fuiste? O sea, ¿por qué me dijiste? ¿Sabes qué? A la chingada. Pierdo. Pero, pues, yo quería, o sea, tenía que recuperar aunque sea lo de los Uber. Bueno. Y no me dejó ir. Ah, no te dejó ir. No. Porque yo le dije, si quieres, dame lo del Uber y me voy, te lo juro. O sea, sin problemas y contrata a alguien para que te ahorres este dinero. Me dice, no, queda, te damos un masaje. Le empiezo a dar el masaje y yo no llevaba aceites. O sea, no hago esas mamadas. Sí, sí, sí. Con el lubricante agarré. Ay, yo sentía que estaba haciendo la masa para el pan, para la pizza, así. Yo dije, bueno, yo creo que se hartó. Me dice, ya vete. Sí. Le digo, bendito Dios, acabó esto. ¿Te pagó tan siquiera? Sí. ¿Te pagó el servicio? Sí, me pagó. Yo no estaba operada. Este, llega uno a mi casa una vez, del mismo calibre. Ese, dice que me hizo el favor, ¿no? Bueno, no el favor, o sea, me cogí. Pero no, o sea, también. Ay, ese es. Yo me acuerdo que llegó ese señor, pero ese señor me dejó mucho dinero. Ah, bueno. Me dejó mucho dinero, me acuerdo. Y llegó, tuvimos la relación y este, y yo digo, huele bien culero. Ay, ¿dónde será? No, tenemos unos perritos en la casa. Digo, no, no son los perros. Entro a mi cuarto y huelo mis sábanas. ¿Has acabado de lavar? Oliana, puro culo, culo, a vómito, a todo. Y yo digo, ay, no, mami. Y yo soy bien mamona para eso. Sí, sí, sí. ¿Te ha tocado muchos clientes con mala higiene? Ponle de un, de diez, ponle cuatro. Por así decir en cifras. Pero ese señor era así. Venía de la playa, porque después lo volví a atender y no le afeo. Venía de la playa esa vez. Y, ay, no, apestoso. Saqué mi colchón a que se oreara. Lo sacaste para que se oreara. Sí, muy, muy apestoso. Sí. Pero me dejó ese día y yo, cuando lo vi, me dice, ¿cuánto me dijiste? Le digo, dos mil quinientos. No es cierto que le había dicho un fin. Y te pagó los dos mil quinientos. Ay, bendito Dios. Yo sé que a Dios no lo debo de meter en estas puterías, pero. Y pasó, y después de eso me dice, hola, bebé, como a los ocho días. Hola, bebé, ¿cómo estás? Bien. Este, te quiero contratar. Voy a ir mañana a Tijuana. Ay, sí, bebé, pero no puedo en mi casa. Este, hay visita. No, bebé, de hecho te quiero proponer algo. ¿Qué pasó? Dice, quiero en un hotel, pero quiero que me vistas de mujer. Imagínate. O sí, pues bien grande el tipo, ¿no? Le digo, sí, amor, este, ¿qué quieres? Dice, yo llevo ropa, pero quiero que me maquilles. Digo, ok, por el maquillaje te voy a cobrar mil quinientos. Para maquillarlo al tipo. Yo no sé maquillar. Yo no sé ni maquillarme yo. Y este, y dice, sí. Digo, y mis servicios son dos mil quinientos. Dice, sí. Dice, pero, ¿qué crees? Tengo una fantasía. Le digo, ¿cuán? Dice, quiero que busques a un score, hombre, y este, y lo contrates. Porque quiero que me maquilles y que digamos que somos hermanas, él es tu novio y yo te lo quito. Y me coge. Le digo, ¿qué? Pues ahí me tienes en mil eróticos. Busca, ay. Bueno. Bueno, la página. Ajá. Me tienes buscando. A mí me maman a la gente morena. Los morenitos me gustan. Me gustan los güeyeros morenos. Pero los morenitos me gustan mucho. Y lo veo y dije, ay, pues está reatudo. Está rico. Sí. Me va a culiar. Yo no voy a pagar. Está bien. Entonces pasa. Llegamos y ya llegué al hotel. Digo, son dos mil quinientos del maquillaje y dos mil quinientos de mi servicio. Este, cuatro mil. ¿Sí? Cuatro mil. Y yo le dije a este gato, ¿cuánto me vas a cobrar? Digo, va a ser rápido. O sea, nada más. Dices que por trío cobro tres mil quinientos. Digo, cóbrame dos mil. Digo, no vas a hacer mucho. Yo te lo digo que no. Dice, dos mil quinientos. Ok. Amor nos va a cobrar cuatro mil por el trío. Sí, sin pedo. Ah, pero voy a bajar para explicarle la dinámica. No es cierto, yo bajé para darle el dinero y quedarme lo otro. Sí, sí. Porque yo cobré cuatro mil por él y le doy dos mil quinientos. Y entonces resulta que llega el tipo este y se me queda viendo y dice, ajá, ¿eres trans? Le digo, sí, ¿por qué tienes problemas? Dice, nunca he estado con una trans. Yo soy gay boy. Entonces yo doy mi servicio a los gays, a hombres. Y digo, ah, pues la persona de arriba es hombre. Llegamos, ve a la otra vestida con una faldita así, te lo juro. Una blusa que se botó las tetas. En ese entonces te digo, yo no tenía pecho si tenía unas tetota. Yo dije, madre santa, santa Tania, porque se puso nombre. Llámame Tania. Ese día la fantasía fue que era mi novio y ella me lo quitaba. O sea, hicieron una película. Una película, cabrón. La otra fue de que éramos prostitutas. Sí. Te contrató tres veces. Ah, te contrató varias veces. Y la otra fue que era mi hermanita. Fíjate el pedo. Que era mi hermanita y mi novio la agarraba a la fuerza. Entonces llega el chipco este y me dice, es que yo nunca he estado con una trans. Digo, pues te lo culé a él. Y se me quedó viendo. Digo, marito, ya, lo que se pueda. Bueno, el chiste es que terminamos el servicio. A mí ni me dio. El tipo no era como las fotos. Estaba bien flaquito. Estaba bien flaquito. No, sí era él, pero estaba flaquito. Ahí se veía marcadito. El trozo sí lo tenía rico. Pero ¿de qué le sirvió si nunca se le paró? Ok. Entonces salimos. Le digo, me voy contigo. ¿Vas al centro? Dice, sí. Le digo, me voy contigo. Yo también voy al centro. Le digo, ¿qué pasó? Le digo, es que nunca he estado con una trans. Doy servicios a hombres. Hombre para hombre. Tríos, hombre para hombre. Pero con una trans, nunca. Le digo, ¿qué? Dice, y luego tu compañero, tu amigo, dice, no me inspiró. O sea, no me inspiró. Y le digo, ay, pues ya. Me sigo contratando. Y una vez contrato yo a un colombiano. Y le doy mil pesos. Y yo cobré cuatro mil pesos. Y cobré a los mismos. Y así me he hecho astuta en esto. Sí. Así me he hecho como hábil en esto, ¿sabes? Ahora ya tengo más callo. Ya sé apalabrar más. Ya sé tratar más a los clientes. Pero lamentablemente aquí en Tijuana ya no me está yendo bien. Hay unos que te ofrecen. ¿O cuánto es lo menos que te han ofrecido? Que dices, ah, no. En Mazatlán doscientos cincuenta. ¿Ciuntos cincuenta pesos? Sí. Ni la vuelta, ni nada. Ni que era mi mamá ni la bajada de calzón. Ni la bajada de calzón. No, en Mazatlán son bien codos. Sí. Perdón. Pero para eso son bien codos. Bueno, ¿y en qué momento ya empezaste? Pues ya te pusiste los pechos. O sea, ¿qué momento ya ahorraste tu dinerito? ¿O qué? Yo empecé, ahorré en el, estamos en el veinticuatro. ¿No? Sí, ¿va? No, veintitrés. Veintitrés, veintitrés. En el veintidós, después de que regresé con mi greñudo, que ya te platiqué, al año regresamos, nos volvimos a ver y me vuelvo a hacer lo mismo, me deja, me manda la chingada, me dice, ¿sabes qué? No quiero ya, déjame en paz, que no sé qué. Y en junio, pasó eso en junio del dos mil veintidós, y yo digo, me tengo que operar ya. Me tengo que operar porque ese perro me va a ver bien buenota, me va a ver bien rica y me va a venir a rogar. Y le dije, el catorce de febrero yo te voy a mandar un mensaje, ya después de todo. Digo, te voy a mandar un mensaje y vas a regresar. Me dice, no creo. Le digo, sí. Entonces, en junio del año pasado yo empecé a ahorrar, 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 ahorrar. Se me hizo bien chistoso porque yo desde el dos mil veinte vengo ahorrando, seguro. Y nunca había ahorrado tan rápido. Y el año pasado empecé a ahorrar, junté para mi operación. Fue algo chistoso, te digo, fue muy rápido. En noviembre le hablo a mi cirujano y le digo, me mandó Dayana, que usted la operó, me podrían dar informes, me dice sí. Pero yo habilidosa, te digo, fue en el buen fin. Y ahorita promoción del buen fin, ¿cómo está? Y me dice, pues todo lo que quieres te salen ciento veinticinco. Digo, ok, apártame. Pero me puedo operar, puedo apartar ahorita y puedo, con el precio de ahorita, me puedo operar para otro año, dice sí. Apartas con cinco mil pesos. ¿Y tuviste todo un año para...? No, medio año. Medio año, ok. Empecé a juntar en junio del año pasado y me operé en febrero, en enero de este año. Es lo que te digo, me sorprendió mucho. Y era putería tras putería tras putería. A veces me decían, tengo ochocientos. Y pues tengo que ser honesta. Yo le decía, sí, vente, ni pedo. Yo tengo que juntar. Era mi afán tanto de restregarle a este güey que me puse rica. Y entonces era ese mi afán. Y junté, y junté, y junté. Y también me ayudó mi hermana. O sea, me faltaba un piquito en mi cirujano y yo te presto. Sí. Entonces, digo, aparto, nos vamos a Cuernavaca. Yo me operé en Cuernavaca porque dije, para que me cuide mi mamá. Aquí era imposible operarme porque unos pechos me salían en 140. Nada más los pechos. Sí. ¿Qué tanto te operaste? ¿Qué tanto te hiciste? Me operé las tetas, me hice una lipotransferencia y me hice una abdominoplastía. En el 2021, a mí me operan de la apéndice. Se me reventó. Entonces, me hacen una rajada del ombligo hasta acá abajo, como 19 puntos. Claro. Entonces, yo no quería eso. Y mi panza estaba flacida. Entonces, me jalaron el cuero y ahora tengo una cicatriz de aquí y acá. Pero, pues ya con un bikini se tapa. Entonces, llegamos. Fue muy bonito cuando te cumples el sueño de operarte y eso. Es muy bonito porque es algo. Me decían, ¿no tienes miedo? Les digo, no. Porque es algo que quieres. Es algo que yo desde chiquita, desde los tres años, me ponía el estropajo de esos largos. Me lo ponía así en el cuello y me lo amarraba aquí y así. Y yo decía, es mi brasía. Entonces, no me dio miedo. Sí tenía nervios, pero no miedo. Pero cuando te operas y sales del quirófano y eso, dices ya. ¿Qué sentiste? Mucha alegría. Mucha alegría. Mucha felicidad y mucha orgullo de mí misma. ¿Y tu mamá qué dijo? Nada. O sea, estaba apoyó. ¿Estaba feliz o te apoyó? Me apoyó. Siempre me apoyó. En ese aspecto, fíjate que hubo una etapa. Cuando yo le digo a mi papá, voy a ser trans o me voy a vestir de mujer. Mi papá fue el más contento del mundo. Que fue algo raro. Porque lo que te decía, mi papá no me aceptaba como gay boy. O sí me aceptaba, pero le costaba. Pero cuando yo le dije, me voy a vestir de mujer, es así como que, hija, ¿vas a salir? ¿Te lavo la peluca? ¿Te lavo los calzones? ¿Te lavo las medias? O sea, yo decía, ¿qué pedo con mi papá? O sea, me está aceptando pensando yo que a lo mejor no me aceptaba como mujer. Y sí, todos mis papás siempre me aceptaron. Mi hermano, el pequeño, o sea, me acepta todos, me aceptan toda mi familia. Toda, 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 toda. ¿No has sufrido ahorita por esta transición bullying, así, de cierta forma? Sí. Sí, nunca se va a acabar, yo creo, eso. Lamentablemente son de personas que sabes que si les das las nalgas te las aceptan. Claro. Pero en la fábrica donde estoy, fíjate que es muy bonito. Allá apoyan mucho a la comunidad. Pero se sufre más de, en la calle, de, de gente que según, muy fina, muy así. O sea, en la calle también te han gritado cosas o te han dicho cosas. Sí, cuando vas caminando, cuando así, hay gente que se burla. Yo, por ejemplo, tengo una compañera que, en la, en la, en la fábrica hay inclusión. Entonces, esta persona, ¿sabes cuando lo hacen por, por, por fregar o cuando lo hacen por, porque se les olvida, ¿no? Es como tú me puedes decir ahorita, Luis, pero yo sé que a lo mejor se te olvidó. Pero cuando están fregando, es cuando ya sabes que dices, ay, güey, o sea, ya, y se ataca mucho. Pues es que la última pelea que tuve, o discusión con esa señora, me dice, pues es que eres un hombre. Aunque estés operado, eres un hombre y siempre vas a ser un hombre. ¿Ahí de tu trabajo? Sí. ¿No le llevaste recursos humanos o algo? Esa señora, haz de cuenta que es esta paletita. Sí, sí, sí. Y todos ellos tienen problemas con ella. Y cuando fuimos a Recursos Humanos, jamás dije eso. O sea, sí hizo la sufrida en la señora. Sí. Y yo sé que es una, perdón, pero es una pésima persona de ser humano. Claro. Porque en RH, se lo juro por la, por la, ¿cómo sé? La memoria de mi hijo que ya falleció, que yo no hago nada. Yo dije, Victoria Rufo se quedó pendeja en corona de lágrimas. Y ha tenido muchos roces y siempre dice lo mismo. Por la, 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 la memoria de mi hijo que yo no digo nada. Yo vengo a trabajar, yo tomo antidepresivo, yo no me meto con nada. No sé por qué no la corro. Pero eso es una de las partes, ella y otra que se juntan, que a mí no me incomoda el que me diga ni da algo. Es mi apellido. Pero tú sabes cuando lo hacen por fregar. Sí. Y cuando lo hacen porque realmente es algo normal. Pero pues sí. ¿Cuál es tu opinión acerca, o si tú lo haces, de el uso de baños? ¿Tú usas el baño de mujeres? Sí. ¿El baño de hombres? Sí. ¿Cómo ves eso? No sé. ¿Cómo lo veo? ¿En qué aspecto? ¿En qué? ¿Está bien? Ah, si está bien. O no sé, o sea, tu opinión. ¿Cuál es acerca de eso? Yo cuando, antes de operarme, todavía el otro año, todavía en enero de este año, antes de irme para la operación, yo usaba el baño de niños. Ok. Aunque ya iba con blusitas de niña, con el chonguito y eso, usaba el baño de niños por respeto a la mujer. Porque quieras o no, iba con una apariencia un poco masculina. Entonces usaba el baño de niños. Yo, fíjate qué chistoso, los hombres respetan más que las mujeres. En el baño de hombres jamás me faltaron al respeto, jamás. Y en el baño de mujeres, las mismas mujeres te atacan. Te atacan. El otra vez entró uno y me dice, ¿y este qué hace aquí? Digo, ¿perdón? Dice, sí, ¿qué haces aquí? Digo, pues vine al baño. Y no soy este, soy esta. Más respeto, señora. O sea, las mismas mujeres te atacan. Muchas veces me dicen, es que, hermana, vete, pues les da envidia. Pero, pues, no, o sea, no deben de, o sea, no, no, no. Hay veces la vida o las personas te hacen ser cabrona. Hay veces a mí me cuesta como ser canija con la gente. Pero tienes que hacerlo porque si no, te montan. Si no, te pisotean. ¿Y cuál es tu opinión? Porque ahorita te lo digo porque lo he visto mucho en TikTok, en redes sociales y eso. Y es algo que está pasando más en Estados Unidos de mujeres trans que entran al deporte. Digamos, si has visto ese tipo de cosas. Al deporte como tal no lo he visto. Pues como no has visto. Bueno, a mí me ha tocado ver que de repente. Conozco a una chica trans que se llama Mia García, que es de Guadalajara. Ok. Que es fisiculturista y creo que ha competido. Ok. ¿Es trans? Sí, es trans. Y, este, y, ¿cómo te diré? Lo veo bien porque se nos da una oportunidad. Pero, obviamente, pues, yo creo que debe de ser como con la misma categoría, ¿sabes? O sea, que hubiera más mujeres trans. Porque, no porque esté mal, pero la gente muchas veces sigue atacando. Porque, ay, tiene más fuerza. Ay, tiene. Y con una mujer, ¿cómo se va a comparar? Ahorita que tocas ese tema, yo conozco, no sé si has visto Survivor. Sí, Survivor. Ah, pues, entró a una chica trans, Naomi. Ok. Tengo años que no lo veo, pero sí. Ah, bueno, en esta temporada, en el año pasado, entró. Ella es una amiga mía. Ok. Este, es de la Ciudad de México, bueno, es de Costa Rica y vive en Ciudad de México. Y entró a Survivor, entonces, es esa parte que, que la atacaron mucho. La atacaron mucho por ser una mujer trans, que, porque competía con mujeres. Entonces, es tan lamentable, de verdad, que los insultos vienen de mujeres. O sea, ni siquiera es de un hombre. No, o sea, sí te atacan a los hombres, pero los que más, las que más insultan son las mujeres. O sea, ¿por qué eres un hombre? Una hombre. No sé qué. O sea, ¿cómo te pones a competir con una mujer? Tu fuerza de hombre, que no sé qué. Obviamente es un reality. Yo, como ser humano, conozco a ella y sé que no es lo del reality. Es un amor de persona. Es un ángel de persona. En el reality tienes que hacer otras cosas, tal, bla, bla, bla. Sí, por rating, o sea, también. Entonces, la atacan y mi opinión, dijeras tú, es de que yo creo que no debe de ser así. O sea, debemos de ponernos en los pies de todos, porque creieras o no, en ese punto puede llegar a un momento de frustración o de una depresión en decirte, güey, o sea, no me quieren. Porque así, muy feo, porque ella me platicaba luego, o platicaba con mi hermana, de que la gente en la calle luego le dice de cosas. O le quieren pegar o así. Y lo peor que puede haber así, lamentablemente, es la misma, el mismo ataque entre la misma comunidad. Entre la misma comunidad. Entre las mismas chicas trans, entre los mismos chicos gay boys, o sea. Yo siempre he dicho que las chicas lesbianas son más calmadas. Las chicas trans o los chicos gays son muy problemáticos. Somos muy problemáticos. Tengo que generar. Sí, sí, sí. Que hablar en general, pero. Somos muy problemáticos, entonces, ese mismo ataque. Nosotros mismos nos atacamos, nosotros mismos nos deshacemos, nosotros mismos nos insultamos. Y yo creo que siempre he dicho que si fuéramos la vida de otra manera entre nosotros mismos, yo creo que ya hubiéramos combatido la homofobia o la transfobia. Sí, sí, sí. Porque la transfobia o la homofobia está muy cabrona todavía. Aunque dicen, ya estabas en pleno siglo XXI. No es cierto. La gente sigue atacando y sigue dañando. ¿Qué consejo le dieras a una persona, o sea, un joven, que está en esa, ¿cómo lo puedo decir? En esa posición de que se quiere hacer, pues, este, pues, invertirse en mujer, esa transición, pero no se le da miedo que el que irán o que ir a la familia, que vayan a opinar. O sea, ¿qué consejo le dieras a algo que...? Yo creo que lo que le diría a una persona en el aspecto de con miedo es de que lo pierdo. Porque realmente yo sufrí mucho eso, te digo, del miedo, hasta que un amigo mío me dice, a ver, ¿tú te quieres vestir de mujer? Le digo, sí. ¿Por qué no? Porque me da miedo que mi hermanito se entere, que mi mamá se entere, que mi papá. Ok, tu mamá ya hizo su vida, tu papá ya hizo su vida, tu hermano va a hacer su vida. A ti, tú vas a estar sola a lo mejor, porque nosotros a veces la vida de un gay o de una trans, y eso es estar, pues, solo, no nos casábamos y eso. O no tenemos pareja porque no nos gusta X, Y. Entonces, sé feliz, pierde el miedo. Fíjate que fueron unas palabras tan simples, pero que abrieron mi cabeza muchas cosas. Abrieron mi cabeza a decir si es cierto. Pierde el miedo. Y perdiendo el miedo vas a hacer muchas cosas. Entonces, yo cuando digo sí, pierdo el miedo, y digo, para adelante, y empiezo. Entonces, una persona con miedo nunca va a avanzar si lo sigue teniendo o si sigue pensando el que dirá. Consejos que le doy como para la familia es, habla con tu familia, ciméntala, compréndela, porque muchas veces como hijos o hijas creemos de que ya, ya te dije, ya me tienes que aceptar. No, comprende el tiempo de tu familia de que... O sea, es un proceso que también ellos tienen que... Sí, porque no es como decirte, oye, papá, mira mi cuadro de honor, saqué 10, a decirte, me voy a hacer mujer, como cuando mi mamá me dijo, es que siempre vi un varón. Desde chiquito vi un niño. Mi mamá a veces me dice, Luis, me manda mensajes todos los días y me dice, mi reina, mi princesa, mi niña, tal, pero cuando hablamos me dice, Luis, mi papá sí me habla de mujer para todo, para todo, para todo. ¿Tú le dijiste que te hablaras igual solito? ¿Hizo ese cambio? Parte y parte. Parte y parte. Ajá. Cuando yo digo, ya me voy a poner las tetas, pues ya no me puedes hablar como Luis. Entonces él empezó. Mi hermano, de hecho, también, ahorita que llegó, llegó aquí a Tijuana, le digo, va a entrar a trabajar conmigo, le digo, güey, no se te va a ocurrir decir mi nombre en la fábrica, porque nadie sabe. Y también me empieza a decir, Paulina, Paulina, Paulina. Pero es así como que le está costando, porque al principio sí me dijo, Luis. ¿Ya está la fecha, te dice Luis? No, ya, ya aprendí a Paulina. Ahorita que ya estamos conviviendo, porque él vivía ya con mi familia y yo aquí sola. Entonces me dice Luis, este, Paulina, perdón. Y ya este, pues es esa parte que te digo, o sea, aceptan y todo. ¿Y qué consejo o qué le dijeras ahora del otro lado de la moneda, no se puede decir, de los papás? O sea, en tu punto de vista, que los papás sean más comprensivos, que sean más, no sé, que no sean tan gachos, o qué pudieras decir. Yo creo que a un papá con una, con un hijo gay, lesbiana, niña trans y eso, yo creo que le puedo decir simplemente que acepten a sus hijos. Que los acepten y que lo saben mucho. Porque lamentablemente yo corrí con la suerte de que mi familia me quiere, o me acepta. Pero sufrimos tanto con la sociedad fuera, como para que tu primera sociedad, que es tu familia, te siga atacando, eso es lo peor. Si tienes conocidos o conocidas que sufren mucho, que su familia no los acepta para nada. Sí, hay mucho. Tengo una compañera en la fábrica, una niña trans, que tiene no sé cuántos años, que no va a su familia, porque en el momento que supieron que era gay, la, como que, la desterraron, la sacaron, ya, o sea, no sabe nada de su familia. Entonces ella es muy reservada, ella trae mucho como sentimiento, ella es muy seria, no es como yo, o sea, yo soy muy alocada, yo soy muy, vale madre. O sea, tú sí le hablas con tu mamá, tus papás, tus hermanos, todo bien. Y ella está como, yo siento que está muy frustrada, porque ella no platica con las personas. ¿Crees que esté en depresión también? No depresión tanto, pero sí con miedos, en algún tanto por ciento, porque pues ella, ya el de si quiero hacer trans, pues ya yo de un paso grande. Pero sí, sí conozco gente que, a mí mucha gente me dice, Paulina, corriste con mucha suerte en la vida, porque tu familia te adora. O sea, la misma gente, cuando mi papá me postea, este, hija te amo, eres la mejor, eres mi princesa, eres la más bonita, tal, 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 nos falta mucho que progresar en ese aspecto, o sea, que nos hace falta mucho todavía. Demasiado. Sí. Demasiado porque, bueno, fíjate que aquí en Tijuana es un poco más liberal, eh, o sea, es un poco más abierto ese tema, y es más aceptable, pero en otras partes sí es como que más, más canijo, todavía hay lugares que dices, ay, no, el machismo, el tal, pero aquí en Tijuana, yo, yo creo que por eso me abrí más, ¿no? aquí, porque como que es más, este, liberal, pero sí nos falta por conocer muchísimo, 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 simplemente, cuando quieras comprender a una persona, eh, gay, trans, este, lesbiana, pregúntale cuánto he sufrido en la vida, porque muchas veces, los heterosexuales, piensan que la gay, la trans, la transvesti, pues nada más queremos coger, o nada más andamos pidiendo un palo, y no es cierto, o sea, también tenemos corazón, también tenemos sentimientos, también tenemos alegrías, también tenemos metas, también tenemos trabajo, también tenemos, o sea, no es tanto por, por, como te diré, que nada más queremos andar de, ahí de facilota, de facilota, es que ya, es la verdad, pero sí, o sea, sí, comprende nada más, no, no, este, no trates de, como te diría, como no trates de meterse en su vida, simplemente comprenda a la persona, comprenda a la persona, y vas a aprender mucho de ella, desde el primer día que te cuente, alguna persona, tú dile, a cualquier persona en el mundo, yo creo que tú le des un abrazo, y le digas, te quiero, la vas a hacer feliz todos los días, sí, entonces, yo creo que esa parte, porque muchas veces, la sociedad, o los heterosexuales, dicen que las trans, nada más servimos para tres cosas, para ser estilistas, para ser showceras, o para ser prostitutas, y no es cierto, yo quiero estudiar, yo quiero ser, se me metió mucho, te digo, me gustaba mucho la comunicación, pero también me gusta mucho la nutriología, entonces, yo quiero estudiar para ser así, como que, ay, la trans es nutrióloga, o la trans es licenciada en comunicación, o sea, no quiero, no te digo que todo el tiempo, voy a ser prostitutada, pues, sí, pues, algo más, amiga, que le quieras agregar aquí al podcast, antes de cerrarlo, a ver, no sé, pues, mucho amor, mucha, mucha buena vibra, y que, que no te metas en la vida, de una persona, de la comunidad, mejor trata de comprenderla, y trata de ayudarla, y pregúntale si está bien, de su vida, claro, pues, muchísimas gracias, por haber venido aquí, gracias a ti por la invitación, aquí, haber venido a platicar tu vida, y todo, y, no sé si quieras agregar tus redes sociales, luego te van a empezar a agregar, o si no, como tú quieras, pues, en Instagram estoy como Paulina Hidalgo, y, en Facebook igual, y, ahí, ya luego en Twitter, en Twitter, y el Only, y todo, no, Only todavía no tengo, Only todavía no, no, no tengo, Telegram, Telegram ni lo, ni lo ocupo, pero, ando más activa en Facebook, y en Instagram, es así, Paulina Hidalgo, pues, ahí estamos, para lo que se ofrezca, para lo que se ofrezca, pues, amiga, muchas gracias por haber venido aquí, al podcast, espero que, le den muchos corazoncitos, y muchas manitas así, y que lo compartan, y que lo compartan, y que lo compartan, porque va a estar, bueno, ya si vemos, ya podemos hablar más cosas después, porque, ay, no, parece que, no se tarda, pero muchas cosas en la vida, pero, sí, sí, una horita y media, de volada, y yo pensé que, y es poquito, no te conté cada detalle, hay más, si quieren segunda parte, déjenlos aquí en los comentarios, compartan, y vamos a ver, y vamos, nos armamos otro, muchas vistas, listo, listo, muchas gracias, pues gente, muchas gracias por haber escuchado este podcast, denle follow, y nos vemos en la próxima, chido. 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 Chido.